El Ayuntamiento de Cáceres se sumará el próximo día 31 de marzo a la iniciativa La Hora del Planeta, organizada por WWF para movilizar a administraciones, empresas, centros educativos y ciudadanos en la lucha contra el cambio climático. Entre las 20.30 a las 21.30 horas del día 31 de marzo, la fachada del Ayuntamiento de Cáceres permanecerá apagada para unirse a esta acción que se siguió el año pasado en más de 250 localidades españolas. En este sentido, el equipo de gobierno quiere mostrar su firme compromiso con la lucha contra el cambio climático y ha señalado que seguirá trabajando por la optimización de recursos y la sostenibilidad para evitar daños irreversibles para la naturaleza. Además, realiza un llamamiento a los vecinos de la ciudad para que se sumen a esta iniciativa que, según afirman, no solo debe quedarse en una anécdota que se celebre una vez al año. Hacen referencia a que la sostenibilidad energética debe ser un compromiso con la naturaleza que se practique cada día.